También se aprobó el pliego de condiciones para la gestión durante los próximos cinco años del albergue de peregrinos de la Caridad. En cuanto al anteproyecto de presupuestos para este año, el equipo de gobierno baraja una cantidad que supera los 3.100.000 euros. Una modificación de las ordenanzas y una creación de la ordenanza del servicio de teleasistencia que no existía en el municipio de El Franco. Entonces, bueno, pues se prevé que una parte pequeña que se pague por parte del usuario, que hasta ahora no pagaba nada. Y después establecimos una subida a 12 euros más o menos, 12 y pico euros del servicio del centro rural de apoyo diurno. Estaba un poco bajo, es un servicio muy valorado por los ciudadanos y es uno de los servicios que nos daba mayor déficit en servicios sociales que prácticamente tenemos la mayor cobertura cercana al 100%. Lo que pretendemos es que con esta aportación que hagan los usuarios del centro rural, que podamos cubrir estos déficits. Y después, por otro lado, también aprobamos la subida de la escuela de 0 a 3 años, que simplemente lo que hicimos fue adaptarnos a la notificación que nos remitió la consejería, que es igual para todas las escuelas de 0 a 3 años de Asturias. Aprobamos dos pliegos, uno de ellos para la venta de vehículos en desuso, para achatarramiento, concretamente pues un turismo, una pala y un camión para chatarra o para su uso, como considere el comprador. Y aprobamos un pliego para la gestión del albergue de peregrinos del antiguo matadero. Sale en principio con una duración de 5 años, prorrogable a otros 5 más, pero bueno, en este caso lo que haremos es que por parte del adjudicatario, en este caso interesado, tendría que anticipar 9.600 euros, creo recordar, que sería lo necesario para finalizar las obras que nos quedan del albergue de peregrinos, que sería algo de albañilería, de aseos y cocina, después la carpintería en la puerta exterior, todo el tema de la instalación eléctrica y otras pequeñas cosas que serían necesarias para que entren en funcionamiento. Y ya por último, otra importante eran los presupuestos de este año 2012, que pretendemos desde el principio ya que hablamos de los presupuestos, pues que sean consensuados con la oposición, porque creemos que es lo más lógico en este caso, ascienden a un monto total de 3.120.389,38 euros. Hace aproximadamente un mes que se les hizo llegar un borrador, mantuvimos, creo recordar, dos reuniones aquí en el ayuntamiento, con técnicos del ayuntamiento para explicar cómo se confeccionaban, qué gastos eran necesarios, imprescindibles y demás. Entonces, bueno, les dimos un plazo, en principio nos emplazamos todos al 13 de julio y que en esa misma semana, al martes, pues que se presenten todas las sugerencias para que puedan ser informadas por parte del secretario del ayuntamiento sobre su viabilidad o no. Es un presupuesto de lo más austero, tiene una reducción de 1.248.000 euros con respecto al pasado año. No tiene inversión, porque dentro del plan de ajuste está establecido que no tenía inversión de ningún tipo, prácticamente retribuciones del personal y gastos de mantenimiento, conservación y demás. Y, bueno, por supuesto, pago de deuda y, bueno, pues en su caso también que esté un poco preparado para hacer frente a la devolución de la deuda con el ministerio por el pago a proveedores. Un presupuesto muy ajustado, muy austero y, sobre todo, un ajuste terrible en su ejecución. De hecho, ahora mismo, pues llevamos un control riguroso de la aprobación de gastos, de la concertación de gastos y demás, porque no está garantizado que esas previsiones de ingresos se hagan realidad. Con lo cual, bueno, pues no podemos generar déficit, como no podemos hacer contratación de ningún tipo y como estamos obligados a que todos los ahorros vayan destinados a pago de deuda, con lo cual, bueno, pues tenemos las manos bastante atadas en cuanto a la generación.